de la parte futbolística de cara a lo que viene, que es San Lorenzo. Bueno, ya parte anímica. Los primeros días nos costó a todos porque las energías no estaban bajas, pero bueno, ya al recorrer de los días nos pusimos ya a ayudarnos entre todos y estamos bien. Y futbolísticamente preparando el plan de partido del fin de semana y en eso fue todo lo que hacemos siempre. Gabriel, estamos en vivo para 2 a 14 por el 3. Ya para cerrar la parte del Clásico, fue una semana que más allá obviamente de lo futbolístico, lo que golpea a lo extrafutbolístico es nuevamente la violencia. ¿Qué mensaje puede dar como ídolo de la institución para más que nada un mensaje de paz para tratar de que estas circunstancias no ocurran nunca más? Ya es un tema muy delicado, que eso va más allá de lo que es el deporte porque el deporte es una de las cosas más lindas que hay. No digo el fútbol, sino cualquier deporte. Y bueno, nos tenemos que también a poner a pensar todos los que somos o que damos mensaje. Y no digo solamente entrenadores y jugadores, sino todos, porque todos debemos ayudar. Y es la parte más fea porque yo entiendo lo que es la pasión, yo entiendo lo que es ser hincha, todas esas cosas, pero el otro no hay vuelta atrás, no hay solución. Entonces, tratar de ser mejores personas, que de eso se trata y nada, pero es un tema que debemos ayudar todos. Gabriel, estamos en vivo para Teleferrosario. La consulta es cuán importantes son estos dos partidos que tiene Newgels en condición de visitante, fundamentalmente para borrar lo que sucedió en el Clásico, pensar en un futuro, y también preguntarte si efectivamente te lo pones como un plazo, el hecho de estos dos partidos que hay por delante y que Newgels debería conseguir un resultado positivo. Gracias. La importancia la tomo como la anterior, y como la anterior sabiendo lo que es esto. Yo nunca soy de pensar en más allá de lo que puedo llegar a hacer ahora. Yo me concentro en lo que yo puedo hacer ahora. Todo lo que viene después yo no lo sé, porque no es algo que ni vos ni yo sabemos qué va a pasar mañana. Sí en lo que me preocupo, en lo que yo puedo hacer ahora. Y nada más. Todo lo que pase después se verá, y en ese caso yo siempre fui muy sincero, muy claro. Pero a mí me ocupa hoy en lo que soy, en lo que puedo hacer hoy, y en lo que puedo llegar a hacer mañana. Hola, Gabriel, al día de la prosa, agradecerte el saludo del otro día que lo diste. Yo te quería preguntar, fui a Breserva, me gusta ir a Breserva, y viéndolo a Panchito, me entusiasmó un montón. Digo, ¿se metió en el equipo? O aunque sea en el banco, ¿no? No, no lo diga en voz alta, porque si te escucha ahora, sabés lo que me va a hacer. Pancho está muy bien, pero bueno, respetamos lo que nos aconsejan los médicos, y bueno, y le falta un partido más, que lo va a hacer, si Dios quiere, el próximo, entre 45, y le dije, no, vas a hacer 45, no, yo quiero ser 60, es una lucha con Pancho. Pero lo importante es que está bien, pero ya, bueno, los médicos me aconsejan, como todas estas lesiones largas, que jueguen dos partidos, igual que Marcos, que jueguen dos partidos, con más tiempo, para que ellos vean esas sensaciones que tienen, y bueno, y si Dios quiere, ya después del próximo partido que él pueda disputar, ya tenerlo con nosotros. Gabriel, Astor, en declaraciones, manifestó que el día domingo hubo una reunión de él con la comisión directiva, en la cual, bueno, se preguntó acerca de su continuidad, que no hubo unanimidad acerca de su continuidad, pero que obviamente él a la cabeza apoyaba su seguimiento a cargo de, como cuerpo técnico. El lunes vino a Bellavista, según Astor, y, bueno, habló con usted y con el plantel. ¿Qué opinión le merece esto que Astor, como cabeza, tenga el apoyo para con usted y que no haya unanimidad dentro de la comisión directiva? Primero, no soy quien yo para hablar de los que pueden oponerse a mi continuidad. Cada uno es libre de expresarse y de ver lo que quiere y lo que ve no me produce absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un pensamiento de una persona y la puede tener, no puede estar de acuerdo y es normal. Cuando más las cosas pierdes y más un clásico, ¿no? Eso suele pasar en muchas cosas, ¿no? En muchas, y no en el fútbol que es más normal y es más público, pero en muchas otras cosas de la vida también, ¿no? Que la derrota lo que hace es que todos se pongan en duda y está bien. Y nada, con el presidente tengo la relación que cuando llegué sabe muy bien lo que hago y nada más. Gabriel, buen mediodía, Iván Carranza para el año del Mundial. Le quería consultar si puede dar un poco de referencia a la charla que tuvo con Ignacio Macórrano del partido. Él tomó la iniciativa diciendo que lo fue a buscar él. ¿Cuál es la pregunta? No, no te... La pregunta es si puede detallar un poco el diálogo que tuvo usted con él. No, mirá, primero agradezco el gesto que estuvo él de venir a decirme dos cosas. Le agradezco que eso es un gesto bueno después de este partido de lo que es. Él vino, me saludó y me dijo dos cosas. Lo que hablamos yo y él queda para mí. Pero, como me lo preguntás a algo público, le agradezco. Eso habla muy bien de la persona del jugador. No del jugador, sino de la persona. Y le agradezco las palabras que vino. Si es esa la respuesta, pero si querés que lo que hablamos a mí no me gusta, eso me queda para mí. Pero le agradezco que esto debe venir a saludar. Gabriel, un poco siguiendo con la pregunta del colega, ¿cómo convivís en lo personal esta cuestión, en el día a día de que haya un sector al menos de la comisión directiva que cuestione tu continuidad, tu mando al frente del equipo y que tengas por supuesto el respaldo de Astore? ¿Se trabaja en lo anímico, en lo personal y también esto se lleva al grupo? Serán los mismos que me pidieron cuando yo estaba acá y hoy cambiaron de opinión por un tema de resultados. Y lo tomo, si me preocupa eso, si tengo un minuto en mi cabeza eso, te digo que no. Nada, porque sé cómo son las reglas del juego. eso es así, no es que está mal que piensen eso, es así. El que está en la comisión directiva por algo lo han votado y debe dar su opinión y sí que es verdad que la opinión es absolutamente de resultado. Entonces, en eso ya no hay más debate. si ellos quieren hablar de otras cosas que hay muchísimas cosas otras, ahí sí, yo entro porque es mi trabajo. Pero no, acá es un tema de resultados. Si lo mío anímico, si lo trabajo, claro, soy persona igual que vos. ¿De qué? ¿Te afecta ese tipo de críticas? No, no, vuelvo a repetir, no le doy ni un minuto. No, eso no me afecta, sí me afecta todo lo demás que va. Yo soy persona también, que siento, yo soy de la casa, ya le dije todo lo después del partido lo que sentía y a veces soy demasiado sincero. Pero eso no, eso no me ocupa nada porque son opiniones de otra persona y está muy bien. Pero te vuelvo a repetir, fueron los mismos que cuando llegué me saludaron y estaban contentos. Y nada, me preocupo en yo estar bien ¿por qué? Porque también el entrenador debe, el entrenador también necesita estar bien porque si vos no estás bien ¿cómo vos haces querer a lo demás? ¿Cómo vos podés querer ayudar a otros si uno no está bien? Cuesta, a mí también me cuesta, pero bueno, tengo muchas razones en lo personal y en lo que estamos haciendo para que esas energías vuelvan al 100%. Muchísimas.